¡Orgullosamente! ¡Orgullosamente! ¡Salvadoreño! La exitosa carrera artística de Francisco Miranda, un cantautor salvadoreño residente en los Estados Unidos, se ve reflejada en la cantidad de solicitudes de cartas y llamadas pidiendo el tema Dama del Amanecer, un video producido en nuestra más reciente visita a Washington D.C. Que disfruten esta nueva versión, Toda la Alegría de mi Tierra. Veamos. Un amanecer, yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada perdida en el azul. Llena de candor, hay pecho en la flor, las mejillas encendidas, y en la boca una sonrisa llena de amor. Dime cuál es tu secreto, Dama del Amanecer, cómo deberé llamarte, si tu nombre no lo sé. Mi nombre es juventud, Señor, ternura y amistad, hoy todos mis sueños hice realidad, en mi pecho anida una nueva ilusión, hoy conocí el amor. Mi nombre es corazón, mi amor, hoy han descubierto la felicidad, el paisaje se ha vestido de canción, al fin yo conocí el amor. Un atardecer, yo te vi llegar, sola y triste y sin cariño, como un pájaro perdido, buscando amor. Un atardecer, yo te conocí el amor. Mi nombre es soledad, Señor, tristeza y ansiedad, mis mejores sueños van quedando atrás, una nueva vida tengo que empezar, mas ya no tengo fe. Mi nombre es soledad, mi nombre es soledad, mi nombre es soledad, mi nombre es inquietud, Señor, no saldría de un ayer, que por más que quiera no podrá volver, en la tarde gris se pierde mi dolor. Al fin yo conocí el amor, al fin yo conocí el amor, al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor, al fin yo conocí el amor. Al fin yo conocí el amor, al fin yo conocí el amor. El amor, al fin yo conocí el amor. ¡Ograntando! Orgullosamente, orgullosamente, salvadoreño. ¡Suscríbete al canal!